¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Un cortadito, no? Como siempre. A mí también me encanta el café por las mañanas, ¿eh? Y el olor a café. Es de los mejores del mundo. ¡Qué bien, ¿no? Menos mal que me gusta porque... Siendo camarera, habliéndolo todo el día... ¡Qué suerte he tenido! Aunque yo no sé si te lo he contado alguna vez, pero... Yo en realidad soy actriz. Y nada, aquí, en Madrid, currando. Pero bien, ¿eh? Que me encanta. Me encanta el café, la gente, charlar, que me cuente sus cosas... Vamos, lo que es el trato con el público, ¿no? Que hay camareros a los que no. Hay camareros a los que no les gusta. Pero a mí sí. Y se me da muy bien. Aunque es duro. Es duro. Hay días que ni café, ni gente, ni charlar, ¿no? Pero son los de menos. Aunque sí, hay días que... Que no te levantarías de la cama, ¿no? Que te preguntas... ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo actriz? Es que no habrá otras profesiones de las que se pueda sobrevivir que no sea precisamente esta. O tener esperanza al menos de que se pueda sobrevivir. Porque esto es una mierda. Ser actriz es una basura. Y lo más maravilloso del mundo también. Además que es algo que no eliges. Es algo que tienes, lo descubres y ya está. No sé, yo digo que debe ser como nacer ciego. O con diabetes, con asma. Es algo contra lo que no puedes luchar. Que tienes que aprender a convivir con ello. Yo es que noto como un picor constante por todo el cuerpo. Como un nervio, como un pellizco aquí, en el pecho, que no... Que no se puede calmar. Solo actuando. Pero vamos, que eso debe pasar con todos los artistas, ¿no? Que lo que pasa es que como yo soy actriz, pues nada. Y oye, que mira, que un día puede que suene la flauta y ¡pum! ¡Pelotazo! ¿No? Aunque también puede que te pases toda la vida siendo actriz. Sin trabajar como actriz. Hipotecando tu vida, tu alma... Para nada. Porque nunca sabes nada. Nunca sabes si gustarás, si te llamarán, si alguien apostará por ti. Ni siquiera sabes si tienes talento. Y te pasas la vida haciendo cosas que no quieres. Siendo una persona que no eres. Como yo, ¿no? Que soy de Córdoba. Y me paso el día entero hablando como si fuera de Valladolid. No vaya a ser que vea a alguien importante aquí en el bar o en la calle y... O que vaya a un casting y me digan... Es que no se te entiende cuando hablas. O es que eres demasiado andaluza. Que a lo mejor precisamente que te digan que eres demasiado andaluza es lo mejor que te pueden decir. Porque justamente estás buscando a una actriz demasiado andaluza. ¿Y ahora qué? ¿De qué ha servido todo? Es que nunca sabes nada. Nunca sabes qué quieren, qué buscan, qué necesitan. Y nada, tú sigues ahí. Intentándolo. Portándote bien. Sonriendo. Dispuesta a hacer todo lo que otros quieran. Yendo a eventos. Sonriendo. Siendo simpática, pero no demasiado. Haciéndote notar, pero tampoco tanto. Sin un discurso político claro, porque no vaya a ser que... A tope con las redes sociales. Subiendo fotos. Haciendo ver que todo está bien. Que no se te note, que estás desesperada. Porque nadie quiere currar con una desesperada. ¿Tú crees que tiene sentido vivir así? Porque yo no le encuentro otro sentido a la vida. Buenos días. ¿Qué, un café?